El trabajo de relaciones públicas consiste básicamente en llamar a gente que no te coja el teléfono, en gastarte dinero en mensajes, en poner una lista que luego nunca se llena y sobre todo, sobre todo, en horar ni una sola de las copas que te dan a ti para repartir para que la gente vaya. Y ahora soy pinchadiscos. La vida es una tómbola, tó-tómbola, la vida es una tómbola, tó-tómbola de luz y de colo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o He tenido dando botes del orden de 200 pijos durante 6 horas. Pues aquí, deténgase, por favor. Te puedes encontrar la colante, te puedes encontrar la gitana, Antón, en un montón. Sí, pero con queso, eh. Y una de choco. Venga, por favor. Tengo brillos. Yo hoy no voy a salir, eh. No. No. Pedís una copita antes de que nos eche, venga. ¿Qué pone? Dien, después. Pues a las 6 de la mañana yo, pues, pues, cansado porque he terminado mi jornada. Dime. Tengo que hacer un poco de vida social. ¿Está abierto eso? Está abierto. Venga. Venga. Dos comillas, ¿no? Sí. Me he dicho en los temitas. Y bueno, y luego queda otra alternativa que es por allá de lo que serían los locales. Esto es, por ejemplo, la casa del colega. Vale, es el colega que es el lugar de reunión el más agradable probablemente. Porque estás en un sitio que en principio no te cobras por nada. Bueno, pues al final, al final, ha coincidido que tocaba casa del colega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Y no siquiera. Y dos, por favor. ¡Nunca le pidáis temas al Dish, ok! Gracias. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós, adiós. Un segundo, para… para la cinta. ¿Esto qué es? ¿Sabes cuál es mi verdaderoa que me hace aguantar tanto? La amistad. La amistad sobre todo. Porque el amor… el amor es más complicado es más difícil. Y tarda en llegar o no llega Pero la amistad ahí está